Nuestro querido espacio de El Despertador, nuestro espacio aquí, el programa El Despertador en la plataforma digital de portada. Más allá de hablar de los políticos, de actores sociales, hablemos algo interesante de lo que conlleva a ser, nada más y nada menos, un espacio de servicio de un emprendimiento que le está hoy reflejándose a nivel nacional. Es una, me agradó bastante porque estaba revisando videos, plataformas digitales, digo, bien, bien, porque sí se puede hablar en estos idiomas tecnológicos. Y hago referencia de eso porque ya la tengo en monitor, en pantalla, nos acompaña Katy, ¿sí? Ella es experta en servicios online. Esto que estamos hoy haciendo, este teletrabajo desde casa, estas plataformas que les estamos compartiendo a nuestros seguidores. Gracias de antemano, Katy Amman ya nos está acompañando. Buenos días, es experta en servicios online. A ver, ¿cómo está este servicio de esta importante empresa, este emprendimiento? Buenos días, Katy. Muy buenos días, mi querido Diego, qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí en el programa, este, acá en portada ESE. Y nada, pues, ponerme a las órdenes, el, después de la pandemia, los emprendimientos digitales han tenido mucho más impacto, eh, y han venido para quedarse, han acelerado el tema digital, y hoy por hoy les invito a todas aquellas personas que están escuchándonos, que si tienen algún emprendimiento, pues lo canalicen dentro del emprendimiento digital, que van a tener menos riesgo, eh, y de pronto más resultados y más alcance. Muy bien, y yo lo voy a decir a título personal, aparte de lo que estamos en este momento conectados, eh, yo, y yo tuve que sacar, bueno, antes de la pandemia ya lo tenía, pero tuve que darle más fuerza a un emprendimiento de una tienda online, de productos, de cosméticos, un proyecto familiar. Ahora ustedes, por parte de ustedes, ¿cómo le están ayudando a la gente con este conocimiento y mi experta, sobre todo en estos servicios online? ¿Qué, cómo es, qué es lo que están proyectando? El tema de decirle a la gente, vamos a involucrarles en una plataforma digital, vamos a hacer que venda más, va a tener alcances, ¿a qué se refiere el trabajo de ustedes? Bueno, nosotros tenemos varias líneas de, de servicio, eh, enfocados ahora a la proyección de, eh, de que los productos estén en tema digital. Siempre hay que hacer un análisis, hay muchas opciones ahora, y esto es lo bonito dentro del tema digital, hay muchas opciones, muchas formas de monetizar, ya sea que tú mismo te crees un propio e-commerce donde nosotros les podemos ayudar, pueden crear su propia página web, en la cual nosotros, eh, pues, les asesoramos, les diseñamos, les proyectamos, eh, todo lo que ustedes necesitan para lanzar esos productos al mundo digital. Pero hay personas que posiblemente, incluso por estrategia, pueden lanzar los servicios, eh, en un, marketplace de turno, por ejemplo, en un Amazon, va a depender mucho, por eso nuestro enfoque cuando llegan nuestros clientes es asesorarles, efectivamente, cuáles son sus fortalezas. Siempre partimos, ¿no?, de un FODA, del cliente, cuáles son sus fortalezas, oportunidades, amenazas, exactamente, y amenazas, y en base a eso nosotros vemos qué es lo que le conviene más al cliente, ¿no? Porque, pues, no todo el mundo, eh, puede implementar las diferentes cosas. Incluso, se puede llegar a comercializar dentro de los propios marketplace de las redes sociales, lo cual yo no recomiendo mucho porque, eh, enfocar todo un negocio, un crecimiento de un negocio digital en una plataforma de terceros tampoco es algo que ayude y convenga porque ya se ha visto, y yo mismo, dentro de mi experiencia con muchos usuarios, usuarios que han crecido grandemente en las redes sociales, que tienen millones de seguidores, que han podido vender por AOV, incluso en la plataforma a veces ni siquiera te dice por qué, pero te banea la cuenta en virtud de que has, eh, y respetado alguna política de ellos y puedes perder todo, ¿no? Entonces, lo interesante es apalancarse, sí, en las redes sociales para llevar, eh, y hacer tu crecimiento en un negocio físico propio tuyo, ¿no? Crear tu propio sitio web. Pero, como digo, esto dependerá muchísimo. Pero siempre es importante, eh, dependerá mucho del, 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 de la empresa, ¿no? Del, los clientes que estén solicitados. Hablamos de, en este sentido, manejar un público objetivo, el público objetivo de acuerdo al, al mercado del cual el cliente, por decir, a título personal, eh, lo voy a decir así, manejo lo que son venta de ropa y con lo que yo tengo. Entonces, sería un público objetivo de edades. A eso es lo que usted está encaminando a enfocarle. Bueno, es que claro, cuando uno piensa lanzar un portafolio de servicio, tienen que hacerse varias preguntas. Dentro de ellas, sí, efectivamente. ¿Cuál es, a quién va dirigido? ¿Cuál es mi avatar? ¿De qué edad son? ¿No es cierto? ¿Cuál es, en dónde están ubicados? ¿En qué red social se encuentran? ¿Qué, yo con mis productos, qué quiero satisfacer? Y no vamos, por ejemplo, en el ejemplo de la ropa. No solo vamos al tema de una, de solventar una funcionalidad básica, que sería, pues, vestirse, ¿no? Eh, sino que, que aspira esa ropa. Y mientras los, las empresas se empeñen en justamente dar este enfoque simbólico a sus productos, justamente, eh, tratan de satisfacer esas necesidades más altas y ahí es cuando nosotros entramos, ¿no? Una guerra de precios, sino a enfocar los productos y los servicios en base a esas percepciones que son muy válidas. Para ello también es importante de pronto etiquetar o el producto, la, la presentación, cómo lo quiero hacer, cómo lo voy a enviar, si son productos físicos, debo tener, por un lado, ya solventado el tema de logística, cómo voy a hacer ahora, hay muchas empresas que lo manejan. Así que hay varias interrogantes que uno debe asesorar al cliente a la hora de implementar e-commerce o venta de servicios o de productos ahora. Bueno, hoy por hoy, eh, Katy, en, en mi experiencia de haber trabajado con diferentes empresas, eh, en sí, ¿qué es lo que más la, la gente desconoce? Porque, por algo, eh, tengo, eh, más que un título, sino conocimiento como experta, eh, experta en lo que son servicios online, ¿qué es lo que la gente más desconoce o caemos en ser ignorantes tecnológicos en el buen sentido de la palabra? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay varios mitos, digamos, que está dentro de la, de tu pregunta, mi querida Diego, eh, y una es que nosotros pensamos que por ser digital, pues lanzamos la, la, hacemos un post, tomamos la foto, lanzamos el producto y enseguida lo vamos a vender. Si bien es cierto, flexibiliza mucho el alcance, pero debe haber un trabajo detrás, una planificación sobre qué tipos de contenidos voy a dar adicional, porque hay que entender una cosa, a nosotros no nos gusta vender, ¿no es cierto? Y a ti, Diego, y a todos cuando nos llaman insistentemente a ofrecernos algún servicio, eso no nos molesta. Por eso es importante implementar diferentes estrategias, eh, como por ejemplo la de Inbook Marketing, para darse a conocer como experto, eh, en cierta temática, o en experto, en la comercialización de ciertos productos, por los beneficios que yo doy, antes de ir directamente a la venta. Y dentro de ello, pues justamente, armar un calendario editorial, hablando de Inbook Marketing, saber, eh, justamente, qué avatar, porque hay mucha gente que dice, yo quiero abarcar a todo el mundo. Y no necesariamente, yo mientras me enfoque más en un nicho más específico, voy a saber hablar directamente, eh, y entender las necesidades, los anhelos, las esperanzas que tiene ese nicho, ¿no es cierto? Eh, a qué hora se conecta, en fin, muchísimas cosas, eso por el tema de la batalla. También, eh, otro mito es que como es digital, no tengo que invertir. Efectivamente, si yo comparo con implementar un negocio físico, voy a tener que invertir muchísimo menos, pero sí tengo que invertir. Tengo que invertir posiblemente en justamente conseguir unas buenas fotos, o yo en capacitarme, que es otra de las opciones, eh, para que nosotros podamos, como emprendedores, adquirir nuevas habilidades digitales, digamos así, aprender a tomar fotos, a editar, a subir en las redes sociales, a manejar ahora, hoy por hoy, las diferentes plataformas digitales, e incluso, ¿por qué no aprender yo mismo a crear una página web? De hecho, ahí, si me permites, mi querido Diego, próximamente nosotros, dentro de katiaaman.com, vamos a lanzar una academia para que la gente pueda aprender a un costo muy bajo, aprender cómo a diseñar una página web, aprender a cómo montar una campaña en Facebook, porque también es otra estrategia, y muchos otros contenidos, para que los empresarios, los emprendedores, que posiblemente no tengan el lujo de adquirir los servicios de un especialista que les, pues, les represente y algo que no lo tenga, se puedan capacitar, ¿no es cierto? Entonces, una, es la constancia, también volviendo nuevamente a tu pregunta, es la constancia de mantenerse, no solo lanzo una cosa y ya lo tengo que hacer, hay que hacer mucha analítica en el tema digital, ¿qué está pasando en las redes sociales? Si tengo mi web, ¿qué está pasando en la web? ¿Llegan a mi web? ¿Por qué medio llegan? ¿Qué tipo de personas me están visitando? Posiblemente yo me haya enfocado a jóvenes o a mujeres, digamos, de 35 a 40, pero me están llegando más jovencitas. ¿Qué será que mi contenido está alineado a esas personas? ¿Será que tengo que hacer un giro? Siempre, como en todo negocio, debemos planificar, organizar, visualizar qué es lo que queremos como negocio y poner un plan de trabajo y aplicar una estrategia, porque si no aplicamos estrategia, pues es lanzar patadas de ciego, ¿no? En conclusión de esta respuesta yo la estoy sintiendo. Primero, ser más disciplinados, primer punto, para poder tener una forma muy orgánica, y segundo, es autoeducarnos. Hoy tenemos tecnología y por eso es, yo sé decir, no desperdiciemos esto, es maravilloso el tener tecnología, autoeducarnos, podemos aprender. Antes le veíamos tan diferente, uy, ¿cómo me voy a leer todo ese libro? Oye, todo es más práctico, y es a la gente nos debe motivar a ser más disciplinados y autoeducarnos, la parte fundamental, Katy. Por supuesto, ahora los automatas, ya no hay pretexto para aquellas personas que digan, no es que no tengo alcance, el conocimiento está ahí, hay mucho conocimiento gratuito, eso sí hay que revisar bien, que no todo lo que está puesto en internet funciona, pero si hay plataformas como la que vamos a lanzar, y hay otras adicionales en las cuales puedes conseguir contenido de alta calidad, asequible, y comenzarte a capacitar, porque yo creo que este es el gran reto de todos los que nos estamos escuchando. Aquellos que de pronto perdieron el trabajo, que están lanzándose a un emprendimiento, capacítense muchísimo, organicen un poco, y el tema de, como venían, ahora recién entrevisté también a alguien experto en metodologías ágiles, el tema de implementar una estrategia, pero volver a medir, porque lo que no se mide, no puede crecer, y nuevamente volver a hacer, a tomar decisiones y sobre la marcha, ¿no? Así que la constancia, la perseverancia, la capacitación constante, son, digamos, que factores primordiales para quienes quieren emprender en temas digitales. Gracias, me está escribiendo, dice, a su entrevistada, porfa, dice, le puedo decir, ¿cómo se le ubica o qué empresa es? ¿Es de aquí de Ibarra o de dónde es? Gracias por la información. ¿De dónde es Cati? Por cierto, ¿cómo podemos conectarnos para el tema de una asesoría, para la gente que nos está visualizando y nos está escribiendo? Claro que sí, con todo gusto, mi querido Diego, bueno, yo estoy acá radicada en Quito, pero por temas de servicios o, este, asesorías, incluso gratuitas, la primera para hacer un acercamiento con las empresas, es gratuito, así que me pueden ubicar dentro de mi página web, katiaaman.com, que les voy a dejar en los enlaces del, del, en, en Facebook que se está transmitiendo esto, o si no, a mi número celular, el cero nueve ocho siete, nueve seis ocho tres diecisiete, también con todo gusto, estaré encantada de poderles servir. Gracias a don Gabriel, me está escribiendo, dice, pero esto según le entiendo, es solamente para empresas o también para nosotros que tenemos, yo tengo un negocio de una panadería, no es muy grande, pero sí me servirá. A eso vamos. Por supuesto, de hecho, nosotros por eso hemos, estamos por lanzar ya en, en una próxima semana, en las próximas semanas, la academia que es justamente para que aquellas personas tengan la posibilidad de prepararse ellas mismas a un costo muy bajo, aproximadamente parece que va a salir por los diecinueve noventa semanal y pueden acceder a más de dieciocho cursos que estamos arrancando con la plataforma y luego semanalmente se lanzarán nuevas clases. Así que es como el Netflix de los emprendedores, yo lo llamo porque vamos, van a tener la posibilidad de capacitarse, tener y la, sobre todo el soporte de parte de nuestro equipo en la agencia. Y o para aquellas empresas que necesiten de pronto una asesoría más personalizada, claro, también lo podemos manejar. También llevamos lo que es estrategias de marketing, publicidad online, cómo crear un podcast. Bueno, en fin, tenemos muchísimos, así que pues les invitamos a que nos visiten, será un placer. Muy bien, y quiero de antemano agradecer porque hay que hoy hablar en este idioma, el idioma de la tecnología, más que de los jóvenes, es un idioma del cual ya hay que hablar a nivel mundial, a nivel general, porque esto es para trabajar, no solamente para que alguien esté en el teléfono, redes sociales, se ría, ah, qué chévere este meme. No, sí se puede trabajar y se puede hacer muchas cosas, sino que bien asesorados, se sigue adelante y se proyecte en buena hora. Muchas gracias de antemano. Gracias mi querido Diego por la oportunidad y felicitándote por tu valioso programa y pues siempre a las órdenes en cualquier tema que ustedes quieran abordar de negocios y marketing digital.